¿No se ama? ¿No se ama? Carece. ¿No se ama? ¿Por qué no se ama? ¿Qué te puedo decir, Paco? O sea, de hecho el paseo sí fue incómodo, ¿no? Yo no conozco sus motivos. Y la tildo de exagerada. ¿Cómo está, mi gente? Bienvenidos a Antónica y Paz. No, yo nunca me he paseado en hilo dental por los sedes de televisión. Luego que recuerden el pasado a Elie Yuktroni, esta vez fue el turno de Paco Bazán, que también la hizo de modelo. Estamos sacando de verdad todo el pasado de nuestros conductores de televisión. Paco, que hace 10 años se ganaba las monedas en calzoncillo para el deleite de sus seguidores. Todo esto tratando de ser imparcial con Elie Yuktroni, pues recordar su pasado género, su incomodidad en el canal. Amar al prójimo como a ti mismo. Qué lindo sería que las personas tuvieran ese tipo de actitud. El tipo de la verdad no se ama, no se ama. Carece. Se ama, ¿por qué no se ama? No, ¿qué te puedo decir, Paco? Paco Bazán haciéndose el desentendido, no solo ignoró el malestar de su compañera, sino marcó su sana distancia. O sea, de hecho el pase sí fue incómodo, ¿no? Yo no conozco sus motivos, pero nosotros no tenemos una relación fuera de cámaras. Tildándola de casi, casi exagerada. Todo esto para caerle bien a su madrina Magali, porque ya es sabida su sobonería. Yo no vi mal la nota, porque yo entendí que la nota mostraba otra versión de un personaje de televisión. Y como todos en televisión tenemos un inicio, en el momento que ocurren, las vemos muy graves, y le damos un valor más allá de lo que realmente es. La popular hurraca, al recordar el pasado de Paco Bazán, notó que este es sobón con todas. Y además al Paco que ya no me vuelva a decir madrina, porque después de ver estas imágenes con la Gisela Balcarcel besándole la mano, que ya no venga acá a decirme madrina. Nada de madrina. Y si de ahijado se hablaba, tuvo que recordar a Rodrigo González, que hoy por hoy no se pueden ni ver. Solo tuve, en pasado, un ahijado. Nada más, a mí no me estén madrineando. Y mira lo que pasó, ya no me quedó ganas de apadrinar a nadie, ni a mi sombra siquiera, porque después me apuñalan. No, no, no. ¡Ay, no más! ¿Y tú, crees que usaron a LG Utrone para armar todo de este show? ¿Qué tiene Paco como para estar 14 años en televisión? Sí. Una buena madrina como mal. Y aún hay más por ver. No te olvides de suscribirte. Es gratis, no te preocupes.